¿Cómo olvidar aquellos besos que nos dimos aquella noche hasta la madrugada? ¿Cómo olvidar tantas caricias que en la cama? Y yo dormido si el calor que provocaba Hermosa piel, hermosa niña de mi vida Bueno, continuamos aquí con Alex Cerón Trayéndonos sin besos, sin recuerdos A quien sí ya sabe que si usted lo quiere Si usted lo solicita, se le tiene Simplemente nos escribe a nuestro WhatsApp 321-902-6539 O a nuestra Facebook O a, mejor dicho, a donde quiera Que nos encuentre en redes sociales Nos escribe, me dice Venga, yo quiero el CD de Alex Cerón Véalo, este, este me permito Y se le tiene Simplemente no tiene que ponerse a decir ¿Cuántos dos más cinco? Sin decir cuántos pares son tres moscas Ni nada, sino simplemente pídalo Y pídalo a la música de ese artista Que es muy, muy, muy chévere Bueno, Alex Entrando de nuevo contigo ¿Ya has estado en Tarima? ¿Ya has estado en Tarima? ¿En sitios acá en Villavicencio? ¿O en municipios? Claro, claro que sí Ya estuvimos en Boyacá En agosto En las ferias y fiestas De la Uvita Boyacá Uy, la Uvita Hace rato que no voy para allá Muy bueno, muy bueno Recomendado también Ah, bueno Entonces, ya tiene Ya tiene cancha, mejor dicho O sea, ya no es tan tímido Entonces, como ya no es tan tímido Échenos el coro de Un pedacito, un capelazo ahí Porque es que usted sabe Que aquí uno tiene que echarse el capelazo Antes de De vender Entonces Hágale, suéltese con Sin besos, sin recuerdos Claro que sí ¿Cómo olvidar aquellos besos que nos dimos Aquella noche hasta la madrugada? ¿Cómo olvidar tantas caricias que en la cama? Tú y yo dormidos y el calor que provocabas Hermosa piel, hermosa niña de mi vida Hermosos labios Hermosos labios Yo con nada los comparo Hermosa estampa Es mi niña consentida ¿Dónde es que andabas? Yo ya te estaba buscando Épale, míralo pues Que le diga que le diga Vea, este hombre tiene talento Hágale Bueno Ya sabemos que Que has estado Por ejemplo Y acá Aquí en el Meta ¿Has cantado en algún sitio? ¿O en algún municipio? En el Meta Pues Ya como Vale Cerón Aún no he tenido la oportunidad Pero Parece que ya Muy prontico Muy prontico Entonces para que También en sus sitios Donde van a rumbear Tengan en cuenta A ese artista Que es Muy 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 Bueno Por así decirlo Porque Su voz y su carisma Con el público Ya por ahí me mostraron Los videos Que el hombre Bien Bien Y está pegando Y está pegando Entonces Ahí está Alex Cerón Bueno ¿De dónde salió La inspiración Para ahora Vamos para Si tú regresaras ¿De dónde le salió Esa inspiración? Bueno Como le decía Al comienzo Si tú regresaras Es un cover De hecho Esa canción Me ha llamado la atención Tengo sangre Boyacense Me considero Boyacense también Es Es un cover Originalmente Esta canción Es una Carranguera Entonces pues También es una canción Que me caracteriza Y Y me Me gusta mucho Entonces por eso Decidimos hacer este cover Vea pues O sea Esta canción Si Yo si decía De algún lado Me suena esta canción De algún lado Yo si decía Y vea Y me hizo acordar De dónde Bueno En esta producción Que nos traes Que vienen Cinco canciones Que viene Sin besos Sin recuerdos Obviamente Si tú regresaras También Obviamente Que más viene Dentro de este Para que la gente Que lo pida No va a decir No es que vienen Solo dos canciones Para qué pedir Un sí Si lo puedo ver En youtube O lo puedo descargar Por otro lado Claro Viene Viene entre copas También es una canción De mi autoría Viene parrandero Y qué Y también Una cumbia norteña Muy buena También para gozarla Se llama El borracho Bueno ¿De qué trata El borracho? Bueno La historia Del borracho Es un tema Bastante Cómico Como le digo Mis canciones Son Son historias reales Y en alguna De esas Fiestas Que hace uno Cuando Cuando está Tomándose sus traguitos Le sucedió A un amigo Algo Bonito Y Y decidimos Hacerlo canción O sea Siempre está ahí El borracho Que Si no las hace Las imagina Pero alguna No hay Sí señor Bueno Ahí está Entonces Esta canción Es para los borrachos Que andan por ahí Cada ocho días De 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 Perra en perra Como dice la pulga Y bueno Entre copas De donde Le salió La inspiración Para entre copas Bueno Entre copas Es una canción Que hago En un viaje De De Villavicencio Hacia Bogotá Resulta De que Iba en la flota Y Y bueno Pues la flota Estaba en su trabajo Y Estaba un poco demorado Para Para salir Entonces yo cogí Mi teléfono Y dije Voy a escribir Una canción De pronto Me sale Esta inspiración El motivo También Cosas de amor Como le digo Cosas que Que suceden Ah O sea Que a usted Se le enciende La inspiración Y lo coge Donde sea Sí, sí Así es Sea en el banco Sea en el bus Sea viajando En el taxi Sea manejando Lo coge La inspiración Y usted De una vez Te De una vez Escribir Claro que sí Eso sí es Eso sí es Un buen Un buen talento Que no solamente Sea que Me escriban Las letras Sino también Que se inspire Para sacar Música Apta Para todo Para todo Público Por así Decirlo Sí Bueno Eh Alex Entonces Bueno Cuéntanos Eh Bueno Se me olvidó Parrandero y qué Sí Parrandero y qué Bueno Parrandero y qué Parrandero y qué También Esa canción Eh Habla un poco De De la gente Que vive Preocupada Por Por si toma Por si Gasta Por si se emborracha Por si Por si todo Todo Por si Por si Por si me quieren Por si me besan O por si las moscas Como se dan por ahí Sí, sí Bueno Ahí está Ahí está Esta producción Aquí vea Este es No es el que encuentra El semáforo Es este Es este mismo El que encuentra De este joven artista Alex Cerón Bueno Eh Alex ¿Dónde podemos Eh Contactarte Ya por último Que Sabemos que tienes Una agenda apretada Con medios Acá en Villa Están corriendo Ahí con la gente De 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 Chala Records Porque también Aparte De De su De producir Su música Le ayuda también A impulsar Con amigos Así como nosotros A A Que impulsen La música No solamente Te tenga Ahí está Susi Mire a ver Queda así Si no A donde te Podemos contactar Por aquí estoy mirando Un número Eh 316 746 21 73 ¿Cierto? Sí señor Ese es el contacto Donde Donde me pueden ubicar Eh En Instagram Como Alex Cerón Facebook Alex Cerón Youtube Alex Cerón También Que en Youtube Están estos videos Así Bien bonitos Con la Con la Con las letras De las canciones Que después Vamos a charlar De un tema Bien bacano Para que se Para que se Se ponga Bien de moda Claro Bueno Eh Alex Entonces Mejor dicho Inspírese Diciéndole a la gente Vea Yo soy Alex Cerón Y aquí está mi música Y invítenos a mirar El video De Sin Besos Sin Recuerdos Bueno Quisiera de antemano Eh Agradecer A mi Gran productor Julio César Chala Un abrazo Para él Eh Agradecer también A mis promotores Eh Chala Music Y Por Brindarme la oportunidad Y por estarme Apoyando A mi gente Mis amigos Eh Mi familia También A mi padre A mi madre A mis hermanos A todos los quiero mucho Y A mis amigos Les quiero decir Que vamos a gozarnos Este fin de año Con Si Tú Regresaras Es bonita esa canción Para bailarla Para gozarla Eh Y después que ya esté prendido Se pone a cantar Sin Besos Sin Recuerdos Si o no Y cuando ya estemos En copitas Entonces vamos con Sin Besos Sin Recuerdos Bonita también la canción Bueno ya saben que aquí En Millano TV Eh Pueden Pedir Las canciones De Alex Cerón Ya o sea ahorita Desde ahorita mismo Ya Ya ahorita las agregamos A nuestra programación Eh De música Y ya saben Pueden pedirla Al 321 9026539 A través de nuestro Facebook Cuando salgamos Por ahí al aire A través de De Nuestra página web Y también nos pueden escribir Los que nos están viendo A esta hora Por El canal 110 De promoción En Villavicencio Restrepo Y Kumaral Bueno Dejo Alex Cerón Felicitaciones Por estar con esta Marca Que es Chala Music Felicitaciones Por esta música Tan chévere Porque yo Yo ya tuve el gusto De escuchar esto Y esto es para ponerse Eso como salió ahorita Por aquí Que estábamos corriendo El video Que salió ahí al pie Joan Alex Castaño Quien quita Que resulte por ahí Cantando con el hombre Uno no sabe Claro que si Ahí está Recomendadísimo Para esta semana Alex Cerón Entonces Ahí los dejamos Con Esta música Tan chévere Volvemos a colocarles El video De Sin besos Sin recuerdos De ahí vamos Con el de Si tu regresaras Y ahí seguimos Con más música Esto fue Esto es Millano TV Y no se despeguen De nuestra señal Ya saben que tenemos Noticias a las 6 de la mañana Con noticias ya En la noche También tenemos noticias Con Millano TV Que hacemos noticias Tanto nacionales Regionales Internacionales Deportivas Lo que mejor dicho A donde quieran Y si usted quiere También Que vayamos A su Comunidad A su barrio A su comuna Hacer una denuncia Simplemente Un whatsapp 321-9026539 Una llamadita Nos dice Venga Es que mire Que es que aquí En mi barrio Ta 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 Y nosotros vamos Y le hacemos la notica Sea bueno Sea malo Ahí vamos Porque nosotros No dependemos De nadie Somos periodismo independiente Y somos un canal independiente Entonces Recomendadísimo Aquí les dejamos La música De Alex Cerón Y Bueno Alex Despídase otra vez Con No Ya Ya canto Sin besos Sin recuerdos Ahora Si tu regresaras Despídase con si tu regresaras Ahí de fondo Con el señor Fernando Burbano Bueno mi gente Para recordarles Alex Cerón En todas las redes sociales Y Vamos a parrandear Con si tu regresaras Algo que dice Algo que dice más o menos así Aquella noche Que los dos bailamos Tu me decías Te quiero Te amo Aquella noche Que los dos bailamos Tu me decías Te quiero Te amo Si tu regresaras Nos vemos en otra oportunidad Con más artistas Con más cositas Vamos a estar en más eventos Como recién venimos Del mundial de coleo Vamos a hacer más eventos Vamos a estar presentes En los mejores eventos Porque ustedes saben Que mi llano Es su llano Mi llano En fin Entonces No se despeguen Y Chao pues Me lo regresas Cuando quieras Ser sincero Si tu supieras Lo que siento Aquí en mi pecho Eres un ángel Que te escapaste Del cielo Mi corazón Si lo quieres Te lo entrego Me lo regresas Cuando quieras Es sincero Y eso Con cuaro Se cura En ese